hola qué tal bienvenidos a otro vídeo web y servicios y esta ocasión estoy un poco emocionado porque vamos a hacer alguna especie de giveaway como vamos a regalarles unas cámaras y mode pro que son la camarita que ya por aquí reseñamos es una cámara que tiene la función de auto tracking para seguir personas la cámara es trabaja 2 megapíxeles puede ser por wifi por cable tiene speaker tiene micrófono la puedes maniobrar y te funciona como de alarma también es una cámara muy padre y si quieres que tenga cuernos de reno porque ya se acerca la época navideña pues puede ser aunque realmente esto es lo que vamos a enviar pero ya si quieres adquirir esto por aparte nos dices te decimos cuánto costaría que es una fracción y te enviaremos unos cuernitos de reno o puede ser unos cuernitos de diablito o murciélago creo que es el otro diseño y cómo le vamos a hacer para rifar estos productos vamos a regalar tres de estas cámaras vale aplica bueno quizá para otros países no sería el envío pero si podemos darles una remuneración de lo que cuesta la cámara en nuestro país y que se las podríamos hacer llegar por paypal o algún medio que pueda hacer para hacer transacciones de méxico a otros países así que si este es un concurso internacional y es para ustedes que ya nos siguen en este canal pero para que puedas participar tienes que hacer algo bien sencillo paso número 1 deben de ir a facebook y entrar a su facebook y buscar web y servicios o web y services nos pueden encontrar de las dos maneras y van a tener que darle like al fanpage ese es el primer paso esencial paso número 2 va a ser localizar en el facebook una publicidad en la que pusimos que vamos a darles un regalo la publicidad se acaba de publicar hace como 7 días entonces a partir de este día que estoy subiendo el vídeo vete 7 días para atrás y la vas a encontrar y no vas a batalla porque no subimos muchas cosas por allá el paso número 3 es que comentes en la publicación etiquetando a uno de tus amigos que le haga falta un sistema de seguridad o una cámara y mo o alguna de los productos de seguridad y que le digas que lo puede encontrar con nosotros y ya por último lo que tienes que hacer es darle clic en el botón de compartir y debes de hacer lo que aparezca de modo público porque porque vamos a utilizar un software una página de internet que va a agarrar de las personas que le dieron like va a agarrar alguna persona de manera random para sacar los tres ganadores y nosotros cuando entremos al perfil de esa persona tenemos que ver que si se haya publicado si le hacen compartir de manera privada cuando nosotros entremos a tu perfil no vamos a poder ver que si lo publicaste en tu perfil porque fue privado y entonces no tendríamos la oportunidad de pues validar que realmente lo compartiste verdad entonces estas son las cosas que tienes que hacer darnos like comentar y compartir eso es todo simplemente haciendo eso vamos a regalarles las tres y mo a todo méxico va el envío gratis con si gana alguien de méxico el envío es totalmente gratis la cámara es totalmente gratis si quieren los cuernitos pues se les pueden vender están por ahí de los 200 pesos si no mal recuerdo 250 pesos y también vamos a tener otros dos premios que son de un valor muchísimo mayor al de la imo que viene siendo esta esta es una imo bullet por ahí hicimos una reseña de la compramos por la reseña porque no la pedían y luego perdimos la caja entonces ya no la vendimos ya ha estado aquí en el showroom de web y servicios y pues esta cámara tiene un valor por ahí de unos 100 dólares aproximadamente y ésta se va gratis también pero vamos a darles por ahí alguna otra temática antes de que se acabe el año para regalar esta cámara y también vamos a regalar el anterior grabador que teníamos antes de que pasáramos al waisens que ya reseñamos porque ahora en las oficinas ya tenemos waisens y el anterior grabador que es un grabador muy padre ya se los muestro es este este es un dawa serie 7000 es un grabador con ocho puertos análogos aparte tienes ocho puertos ip bueno canales ip para las cámaras tienes el hdmi usb 3.0 y tiene adentro una batería incorporada la cual te permite alimentar otros dispositivos bueno en este caso las cámaras de modo de que el equipo funciona como si fuera su propio no break entonces está muy padre creo que la batería ya no le duraba mucho antes de que lo sustituyéramos pero está en perfectas condiciones y ver si puedo conseguir las baterías para la persona que se lo gane pues se les lleve con toda baterías de hecho ni siquiera le hemos quitado los plásticos entonces ustedes van a ser bueno el que se lo gane va a ser quien quien se lo quede estos dos regalos van a ser con una temática un poquito más para los que ya están suscritos si llegan nuevas personas pues bueno que se dediquen más que nada al rubro verdad creo que no tendría mucho caso que les regalaremos algo de este tipo a alguien que no tiene ni siquiera las cámaras entonces esto sería más para las personas que están suscritas que son integradores y las personas que no participan para el concurso de estos estos últimos dos limo bullet y el grabador son las personas que ya nos compran actualmente y que están en el grupo de whatsapp porque a ustedes se les están dando regalos por allá y a lo mejor son bueno no sería justo que si ya ganaron allá y luego se ganen aquí también entonces estas personas discúlpenme quedan omitidos pero si pueden ganar la sim o es así pero estos no porque estos son productos ya más costosos y pues eso sería todo esto es un vídeo rapidito que quería subir y qué más les digo no pues nada luego les platico un vídeo más largo porque estamos haciendo esto básicamente la cosa es que estamos muy agradecidos con ustedes por el apoyo que hemos recibido durante este año se creció demasiado el canal no no pensábamos que fuera a llegar a tanto pero ya haríamos un vídeo de history time donde expliquemos más de este tema pero ya haremos más giveaways y más otras temáticas aquí en el facebook perdón aquí en el youtube porque hay muchas que hacemos de repente pero es allá en el facebook y allá nada más no crecemos entonces como queremos tener la ex allá por eso decidimos ahora platicarlo aquí y llevarlos para allá si tienen dudas o comentarios déjenla en la sección de comentarios a esto va a acabarse aproximadamente para el día 20 de diciembre entonces tienen hasta el 20 de diciembre para participar todos y bueno la idea es que esa publicación se comparta mucho y que muchas personas nos conozcan y hacer ruido esa es la idea entonces si tú nos apoyas pues nosotros podemos empezar a regalar más cosas y creo que sería todo por este vídeo nos vemos la próxima esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo